En Grupo Flores somos una gran familia que se mantiene unida, trabajando por un futuro lleno de esperanza y muchos sueños cumplidos, a través del respaldo de marcas comprometidas con la calidad. Este es el tiempo de agradecerte y decirte que la razón que nos impulsa todos los días, eres tú. ¡Felices fiestas les desea Grupo Flores!